Como te amo Señor y te sigo cantando con los seguidores de Jesús Amarte solo a ti Señor, amarte solo a ti Señor, amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás, seguir tu caminar Señor, seguir sin desmayar Señor Postrado ante tu altar Señor, y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor, seguir sin desmayar Señor Postrado ante tu altar Señor, y no mirar atrás Música Confiando solo en ti Señor, confiando solo en ti Señor Confiando solo en ti Señor, y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor, seguir sin desmayar Señor Postrado ante tu altar Señor, y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor, seguir sin desmayar Señor Postrado ante tu altar Señor, y no mirar atrás Que alegre los Ratigüe Que alegre los Católicos, que alegre los Católicos Que alaban al Señor Que alegren los católicos, que alegren los católicos, que alegren los católicos que alaban al Señor Ya no hay tristeza, solamente gozo, para los católicos que alaban al Señor Ya no hay tristeza, solamente gozo, para los católicos que alaban al Señor Que alegren los católicos, que alegren los católicos, que alegren los católicos, que alaban al Señor Ya no hay tristeza, solamente gozo, para los católicos que alaban al Señor Ya no hay tristeza, solamente gozo, para los católicos que alaban al Señor ¡Gracias! Música Música